Transformers Rescue Bots, aventuras heroicas Oh no, Griffin Rock está siendo arrasada por desastres naturales Debemos trabajar en equipo para salvar a todo el mundo Y averiguar quién está detrás de estos desastres Rescue Bots al rescate ¿Irá el Dr. Moroco? Hay otros robots gigantes en la ciudad y están sembrando el caos La gente los llama Morbots Debemos detener la invasión de los Morbots Debemos atraer a los Morbots a nuestra trampa ¡Vamos Chase! ¡Cuidado! ¡Nos están disparando! ¡Ten cuidado! ¡Cuidado! ¡Nos están disparando! ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡Nos están disparando! ¡Ten cuidado! Nada se te escapa, Chase ¡Gracias, Chase! Vaya, hay desastres por toda la isla Necesitaba en la ciudad Elige tres bots para con... Si quieres quitar a un bot ¡Boulder! Tenemos a todos los que necesitamos para esta misión Presiona jugar para empezar La lava está avanzada Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma El volcán está inundando de lava las alcantarillas Cuidado con sus chargos de lava Desliza hacia arriba Desliza hacia abajo Desliza hacia arriba Desliza hacia abajo Desliza hacia abajo Desliza hacia arriba Desliza hacia arriba Desliza hacia abajo Desliza hacia abajo Desliza hacia arriba Desliza hacia arriba ¡Rápido! ¡Todavía no ha pasado el peligro! ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma! ¡Muy bien, Boulder! Un enorme meteoro nos ha dejado sin electricidad Debemos encontrar todas las rupturas en los cables antes de restablecer la electricidad Toca la pantalla para crear una onda sísmica y ver bajo tierra ¡Sí! Encontramos un cable estropeado ¡Envía a los Nanitz! ¡Muy bien! Restablecimos un generador ¡Todavía aquí no hay nada averiado! ¡No! ¡Aún quedan cables estropeados por reparar! ¡Estamos cerca! ¡Estamos cerca! ¡Estamos cerca! ¡Buen trabajo, Boulder! ¡Aún quedan problemas por resolver! ¿De qué nos encargamos ahora? ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma! ¡Rápido! ¡Hay gente en peligro! ¡Debemos salvarlos! ¡Toca la pantalla para moverte! ¡Ayuda! ¡No me dejes aquí! ¡Impresionante! ¡Salvamos a muchísima gente! ¡Esta zona ya no es peligrosa! ¡Buen trabajo! ¡Volvamos al cuartel de bomberos! ¡Toma! ¡Vaya! ¡Hay desastres por toda la isla! ¡Necesitamos que el equipo vaya al rescate! ¡Rápido! ¡Incendio forestal! ¡Elige dos bots para completar! ¡Si quieres quitar a un bot del equipo, toca al Boulder! ¡Tenemos a todos los que necesitamos para esta misión! ¡No! ¡No! ¡Hay un incendio fuera de control! ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma! ¡Rápido! ¡Hay gente en peligro! ¡Debemos salvarnos! ¡Toma la batalla para moverte! ¡Buen trabajo! ¡Salvamos a mucha gente! ¡Rápido! ¡Todavía no ha pasado el peligro! ¡Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma! ¡Vamos, Boulder! ¿Podemos evitar que el fuego siga propagándose? ¡Si crees que el fuego se está propagando! ¡Eres todo un héroe, Boulder! ¡Esta zona ya no es peligrosa! ¡Buen trabajo! ¡Volvamos al cuartel de bomberos! ¡Consejo de seguridad! ¡Ya saben que tienen que apagar todas las velas antes de salir de una habitación o de irse a dormir, ¿verdad? ¡Claro que lo saben! ¡Avalanche en el laboratorio! ¡Elige dos bots para que si quieres quitar a un bot del equipo, tócalo! ¡Peguemos a todos los que necesitamos para esta misión! ¡Presiona jugar para empezar! ¡Hay científicos atrapados en el laboratorio! ¡Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Tiene una avalancha! ¡Hay que sacar a esta gente de aquí! ¡Presiona jugar! ¡Suscríbete! ¡Buen trabajo! ¡Salvamos a mucha gente! Aún quedan problemas por resolver. ¿De qué nos encargamos ahora?